Yo tengo que decir de Antonio muchas cosas. La primera, quiero darle sinceramente la enhorabuena, de malagueño a malagueño. Quiero darte la enhorabuena por cómo eres. No por lo que eres, que eres muy importante, Antonio, muy importante. Por tantos y tantos reconocimientos que a lo largo de tu vida te han hecho. Por hacernos soñar a los malagueños con tener una estrella propia de Hollywood, que eso siempre ha sido para nosotros un motivo de satisfacción y de mucho orgullo. Por los muchos premios y reconocimientos que vas a tener. Recientemente galardonado para el Goya. Y todos soñamos con esa estatuilla y con muchos más premios. Que pueden llegar o no pueden llegar. Pero nosotros los malagueños ya te hemos premiado. Y te hemos premiado porque lejos de convertirte en una estrella inalcanzable, lejos de convertirte en una estrella lejana, lejos de convertirte en algo ajeno a nuestro paisaje, te has convertido en un paisano más. En un malagueño cercano, que se para hablar con cualquiera. En un malagueño que entiende nuestra tierra, que apuesta por nuestra tierra, que lleva el nombre de Málaga y de Andalucía por todo el mundo y lo lleva con orgullo y con la cabeza alta. En un malagueño que produce muchas cosas. Economía, por supuesto, y empleo. Pero ¿sabe lo que más me gusta, Antonio? Que produce sueños. Sueños de jóvenes actores que quieren ser como tú. De jóvenes productores, de jóvenes directores, de jóvenes guionistas, de gente del mundo del arte dramático que se convulsiona cuando te ve. Ese sueño, esa capacidad de fabricar, es exclusiva de la casa. Es Made Antonio Bandera. ¡Gracias! ¡Gracias!